Toda la documentación que se requiera, si es nuestra obligación, lo vamos a sacar. Y me preocupa el tema de los documentos porque estamos íntimamente, como funcionarios, ligados a eso, porque los requisitos civiles dependen del ministerio. Nosotros también vamos a seguir trabajando, pero seguramente va a ir en la misma dirección. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Ah, lo del tribunal. Yo no puedo creer que no confíen en el tribunal electoral con los prestigiosos integrantes que tienen en el tribunal electoral. Y quiero recordarle una cosa, yo no quería llegar a pasar el currículum de la doctora Luca. La doctora Luca tiene una amplia trayectoria, tanto en la actividad clara como funcionaria judicial. Y a su vez también fue constituyente del partido radical en el año 61, no sé, no me digo, con la primera constitución de la provincia. Y también fue, no me digo, como diputada radical. O sea, nada allá de eso, nadie puede cuestionar la trayectoria y la imparcialidad que tiene la doctora Luca. La doctora Luca está allá. Y realmente, que vuestras elecciones, de una manera maravillosa, se lloró por un poquito, no hubo ningún tipo de inquieto. Entonces ya, cuestionar al tribunal electoral extra poder, donde no tenemos ningún tipo de inquieto, nadie puede decir que el poder judicial depende del poder ejecutivo, sin que haya algún tipo de vinculación. Nosotros fuimos el primer gobierno que instaló el concurso antecedente y oposición para un integrante del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué más transparencia que hay? Ministro, entonces, lo que te voy a explicar con el tema de votos por drogas. ¿Cuánto va a llegar a una investigación? Es muy sencilla, ¿no? No era muy, muy, muy difícil de llevar a cabo esta investigación. Y se lo llama la persona, y la persona se desvice. ¿Qué más? ¿Usted cree que está todo esclarecido lo que tiene que ver con la diferencia entre los padrones en lo referido a los documentos, ministro? En estos cinco casos que ellos dijeron que hay documentos, los dijeron totalmente. Dos de ellos fueron por cambio de género. O sea, antes del corte tenían un género masculino. Luego, entonces están en el padrón como masculino. Luego cambiaron el de sexo, de género sería ahora la palabra adecuada, y figura en la ciudad como femenina. El documento, por supuesto, es el mismo. Los otros tres, en el padrón está mal el número. Un número está equivocado. En vez de un uno, un cuatro, por ejemplo, el número no es que no puedo. Entonces figura, por supuesto, un nombre, el documento está bien el número con uno en el padrón nacional, y en el otro está mal el número. Por eso es que se hacen los registros de lectores para que la gente vaya a ver si está bien el padrón provisorio para ver si sus datos están bien. Ustedes recordarán que muchas veces hicimos conferencias justamente invitándola a la ciudadanía que va a ver si están bien sus datos. Eso no suma ni resta. Porque esa persona que va y no figura bien, seguramente no va a votar. No suma ni resta. O sea, no tiene ningún tipo de injerencia como se quiere hacer creer a la gente. Y menos hacer creer esto de documentos metidos, como que nosotros andamos haciendo documentos metidos. Usted verá, el sistema digitalizado lo que permite justamente es este control. Es más, va a haber casos de documentos iguales que no fueron esos cinco casos que lo dijeron. Pero yo en la actividad profesional lo he visto innumerable cantidad de veces. Porque antes del año 68, se ponía F. Muchos que tienen más de 46 años o 45 años habrán visto que en su documento tenía una M y un número, una S y un número. A veces quería decirse menina y no tenía el mismo número, pero era la S justamente para diferenciar. Cuando significó lo de la libreta cívica y lo de la libreta de enredamiento, ¿no? Sí, en muchos casos, en muchos casos de eso. Tampoco significaba documentos metidos, números iguales, ¿verdad? ¿Quiénes son estos casos denunciados? Yo lo digo, lo cuento con al medio, ¿sabes? Sobre los casos de electores que figuran en un padrón, en el padrón provincial figuran y en el nacional no. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? No, figuran en los dos padrones. Lo que pasa es que figuran con distintos domicilios. Porque hicieron el cambio de domicilio luego que se cerró. Nosotros cerramos el 24 de noviembre del 2014. En el interil, antes que cierren el nacional, hicieron su cambio de domicilio, entonces aparecen. En el padrón nacional actualizado, digamos, con otro domicilio que el de la provincia. Lo que no significa que voten en las dos provincias. Puede votar en las otras provincias para candidatos nacionales y en la provincial, necesitando el padrón que sea, ¿no? De todas maneras, todas estas cuestiones nosotros las vamos a ir colaborando con el Tribunal Electoral en toda la información que requiera. Pero yo quería dejar en claro justamente el tema de los documentos del dicho porque ahí estamos hablando ya de los documentos del dicho, ¿no? Y para que la...